Cuando yo conocí a Alex, me di cuenta que él venía de una situación muy complicada, la angustia de la familia, y la verdad me impresiona de dónde viene Alex, viendo dónde está hoy. Lo principal en mi música es que Dios esté ahí. Todo lo que tú haces no deja de trascender a muchas personas. Siempre me ha gustado correr riesgos, y hay momentos que se tornan difíciles, que se tornan tensionantes. Alex tiene un amor muy profundo por su familia. Cuando yo le digo, me tengo que ir, y él se me pega la piedra, me dice, no, no, papá, no, papá. Eso es difícil. Cuando escribo canciones, y que la estén cantando, y que estén llorando, y que estén sintiendo algo de Dios, 10.000, 15.000 personas, es increíble. Son momentos que no olviden, que dicen, bueno, vale la pena todo esto que estamos haciendo. Te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti, tan solo a ti. A los 20 años, habéis cumplido de libertad. Te amo a ti, te amo a ti, tan solo a ti. Estoy todavía sin palabras, así de asimilando el poder estar aquí con ustedes. Aunque digan, lo que digan, no me rindo, tu victor está en mí.